Este sábado 7, 7 de octubre, celebramos el más gigante sexto aniversario del Club Deportivo. Ricardo Palma, el ingenio, San Pablo, Cajamarca, del 6 al 8 de octubre, con Campeonato Deportivo y desde Lima para transmitir en vivo la única voz del deporte, el gran Ítalo Villarreal. Sábado 7, 7 de octubre, 4 de la tarde, llegada del sonido profesional, la Music desde Cajamarca. Y a las 6 de la tarde, llegada de la gran caravana folclórica, el Chafulín del Arpa, Mateo Palomares y su grupo, 101, y por Cajamarca, Santiago Carrera, por San Miguel, y por su tierra natal, San Pablo el Ingenio, Segundito Hernández y muchos más. Será totalmente gratis, gratis. Agradecimientos al Club Ricardo Palma, Filadelfio Vázquez Valdés, Rosita Chávez.